¡Hola mundo! Bienvenidos de nuevo por vuestro canal, bueno pues ya estamos a fin de semana, ya hemos llegado a un nuevo sábado, ¿tenéis muchos planes? ¿Cómo lo tenéis? Bueno pues espero que disfrutéis una barbaridad de este fin de semana, el tiempo bueno pues yo no sé ya cómo lo vamos a tener, estamos teniendo mucho calor, eso también nos trae muchas tormentas, así que bueno pues vamos a ver cómo pasamos este fin de semana. Hoy os quiero hablar de un coche que la verdad es que armó mucho revuelo, desde que bueno se empezó ya hace bastante tiempo a hablar de él, estuvo por ahí que salía que no, que llegaba que sí y al final bueno pues ya casi lo tenemos aquí entre nosotros, me estoy refiriendo al Dacia Sprint, ya sabéis que este vehículo es un vehículo llamado Low Cops, es decir un vehículo de precio contenido y lógicamente también pues de especificaciones también contenidas, que va con bueno pues lo que sería el precio del vehículo, ¿vale? Bueno pues se abrieron ya las reservas para este vehículo el 18 de marzo de este mismo año y actualmente tiene aquí en España 500 reservas, ojo eh, 500 reservas ya, que bueno pues 500 personas están interesadas en adquirir este vehículo. Para ello Dacia o Renault, ¿vale? Pues lo que ha hecho es bueno pues tener una diferencia con respecto a estos clientes, ¿vale? Y es que todavía queda un tiempecillo para que puedan disfrutar de sus vehículos, pero antes lo que van a poder hacer es probarlo, ¿vale? Dacia o Renault se va a poner en contacto con estos clientes y le van a ofrecer la posibilidad de probar el vehículo, que lo puedan ir probando, que lo puedan ir viendo y sabiendo ya cómo es en sí el coche. Como ya bien sabéis, bueno pues muchas veces cuando aparecen así modelos nuevos, mucha gente hace la reserva, pero ni siquiera ha visto el coche, lo ha probado y no sabe casi cómo es, pero bueno, le ha gustado lo que ha visto y ha hecho ya esa reserva. Oye, pues muy bien por Renault o Dacia de dejar probar a los reservistas este vehículo antes de que se lo entreguen. Oye, yo creo que es una diferencia hacia ellos bastante buena e importante. ¿Cuándo se van a empezar a entregar estos vehículos en Dacia Spring? Bueno, pues va a haber que esperar hasta otoño, ¿vale? Hay que esperar a otoño para que los reservistas tengan ya su vehículo en su poder. Bueno, pues ya nos queda menos, ¿vale? Termina el verano. Y ya tenemos el Dacia Spring empezando ahí sus entregas, que me imagino que para entonces, lógicamente, estas 500 entregas, pues a lo mejor han subido a bastantes más. Vamos a ver. Con respecto al diseño de este vehículo, bueno, pues ya sabéis muy bien cómo es, ¿vale? Os voy a poner aquí unas imágenes de él y vemos, bueno, pues su diseño, que ya en su momento pues hablamos de él. Es un vehículo, pues casi meramente urbano. A ver, se puede viajar con él, pero está muy concebido, bueno, pues para ámbito urbano y muy, muy también concebido para, bueno, pues este alquiler de vehículos eléctricos para moverse por ciudad. Bueno, y para, ya sabéis, ¿vale? Estos servicios que se hacen de vehículos eléctricos compartidos. Especificaciones del cochecito. Bueno, sabéis ya que es un segmento A, ¿vale? Es un coche pequeñito, reducidito, en las dimensiones, ya sabéis, que compactas. Y tiene, pues lo que sería un motor también pequeño de 45 caballos, ¿vale? Y esto cuando se hablaba de él, mucha gente decía que 45 caballos era, bueno, pues bastante pequeñito, ¿vale? Un motor bastante contenido. Bueno, repito, está muy pensado para ámbito urbano y con 45 caballos no verte por la ciudad, vas más que sobrado, ¿vale? Si le vas metiendo mucho más caballaje a este coche, lo que consigues es que al final vaya consumiendo más batería, que también os digo, la batería es de 27,4 kilovatios hora. Es una batería que, como veis, tampoco es que sea enorme, muy grande. Está pensada, ya os digo, para el día a día dentro de la ciudad. Y vemos que tiene una autonomía de 230 kilómetros WLTP. Si nosotros nos vamos a mover más por ciudad, nuestros movimientos van a ser casi todos en ámbito urbano, lógicamente vamos a ver cómo esa autonomía se va a ver incrementada, llegando incluso hasta los 300 kilómetros y superándolos, ¿vale? Es decir, si nos vamos a estar moviendo con velocidades máximas de 50 kilómetros hora, en muchas calles ya que nos dejan solamente a 30 kilómetros hora, vamos a ver que esa autonomía se va a poder ir incrementando bastante más. Ya sabéis que la WLTP también está pensado pues para que el vehículo circule a más velocidad por autovía, carreteras convencionales, es decir, 120, 90, 100, ¿vale? Y también las 50 kilómetros de ciudad. Así que eso. ¿Ambito urbano? Bueno, pues lo que vamos a hacer es mejorarle mucho la autonomía. Las potencias de carga no es que sean muy grandes, ¿vale? Deciros que la potencia de carga de este vehículo, en lo que sería en corriente alterna, es de 7,4 kilovatios, ¿vale? 7,4, ahí está bien. Pero lo que sería en corriente continua es de 30 kilovatios, ¿vale? Es decir, no llega ni siquiera a esos 50, que casi es el mínimo que tienen ahora mismo todos los vehículos eléctricos. Se queda en 30, pero como os digo, la batería es de 27,4, es decir, como no tiene una batería muy grande, lógicamente, pues bueno, tampoco se va a tardar mucho en cargar, pero bueno, con esos 30 kilovatios de 0 a 80, pues echarle casi una hora, ¿vale? Que haga la carga completa de la batería, ¿vale? Aproximadamente pues una horita. También deciros, la batería está garantizada por 8 años o 120.000 kilómetros. Y Renault o Dacia, ¿vale? Nos dice que durante esos 8 años o esos 120.000 kilómetros, la batería no va a tener una degradación superior al 25%, ¿vale? Si tuviera una degradación más del 25% antes de que hagan los 120.000 kilómetros o los 8 años, pues Renault reemplazaría, Renault Dacia reemplazaría esa batería sin ningún tipo de problema. Y ahora pues llegamos a la parte que nos interesa casi todos, los precios, aunque ya lo sabéis, bueno, pues os lo recuerdo. La Cia Spring tiene dos versiones. La versión estándar, que es la Comfort, bueno, pues serían 16.550 euros. Y luego dispone de otra versión, que es la Comfort Plus, con una diferencia de mil y pico euros, 1.100 euros aproximadamente, que son 17.620 euros, ¿vale? 17.620 euros. Si nos aplicamos o nos beneficiamos del plan Moves 3, ya sabéis que, bueno, pues lo máximo que podríamos descontar serían 7.000 euros, llegando, bueno, pues a rebajar en el caso del estándar de esos 10.000 euros el precio. Pero ya sabéis cómo funciona o cómo está el plan Moves 3, ¿vale? Así que quedaros con que cuesta 16.550 el Comfort y 17.620 el Comfort Plus. Si podéis haceros con el plan Moves 3, descuentos, etcétera, etcétera, pues mira eso que os lleváis. Pero quedaros, ya os digo, con la idea del precio normal, ¿vale? Bueno, por el mundo, ¿qué os parece Dacia Spring? Cada vez lo tenemos más cerca. En otoño, primeras entregas, pero ya los reservistas van a poder probarlo bien. Bueno, pues abajo en la caja de comentarios, vuestros comentarios, como siempre. Y recordad, en nuestra mano está el poder hacer de este mundo, mejor. Mundo, mañana nos vemos, sed buenos. Hasta luego.